Cuando anochece la plaza y amanece en los faroles para rezar ante Cristo llega a pasito, a pasito la luz de mis amores el Cristo del farole nos va a unir a ti y a mi Juntito ya de por vida lo que Dios nadie viva nadie lo puede subir ante la imagen del Cristo yo fui una tarde a pedir y me dijo muy bajito y me dijo muy bajito que ibas a tener un hijo en todo mi huerizo en mi el Cristo del farole en mi luz y consuelo y cuando tengo una pena alzo los ojos al cielo y mi pena ser serena y cuando tengo una pena alzo los ojos al cielo y mi pena ser serena y mi pena consuela el Cristo de el Cristo del farole en mi luz en mi luz y mi luz en mi luz en mi luz en mi luz en mi luz mi luz que essas